El gobierno no miente, pero tampoco dice la verdad. Me explico. El gobierno señala que la falta de dólares se debe a que no estamos importando carburantes, diésel y gasolina. De hecho, el gobierno no tiene un peso para pagarlos, para pagar esa deuda, para pagar lo que se le debe a los proveedores. Y por otro lado, el gobierno dice, ¿con qué vamos a pagar si no hay dólares? Entonces es como un perro que se muerde la propia cola. ¿Ven ustedes a los perros que se entretienen jugando persiguiendo la cola? El gobierno hace exactamente lo mismo. Se persigue la cola. Lo hace con entusiasmo, con denuedo. A través de sus portavoces, una de ellas, Marianela Prada, ministra de la Presidencia, que señalaba que ayer, los bloqueos de caminos, la situación interna del MAS, los problemas de carácter político, la derivada social, el plazo que ha puesto el presidente, que ya son cinco días, por cierto, que quedan para que el abastecimiento de carburantes sea normal en el país. Esto, lo otro, por cierto. Recordando la Asamblea Legislativa que tiene pendiente la aprobación de varios créditos millonarios, uno del Banco Interamericano de Desarrollo. Recordando, ¿no? El deber que, deber, barra obligación, que tiene la Asamblea Legislativa de pagar. Esto es realmente delirante cuando cada fin de semana, cada fin de semana, aparecen los portavoces del gobierno para explicar cosas. Lo que, lo que es bien cierto, es que más allá de las opiniones de Marianela Prada, más allá de las aseveraciones del presidente de Yacimientos, Armin Dorgarten, el abastecimiento de carburantes en el país no es normal. Se puede haber llegado a un acuerdo con los empresarios agroindustriales y, de hecho, el gobierno apunta a ello. La liberalización de las importaciones, sobre todo de diésel, es la clave para que el sector agroindustrial pueda trabajar tranquilo, sin apretones, para que pueda producir en igualdad de condiciones, que es, al menos, es la idea que sus socios de Mercosur. Pero este no es el camino. No es el camino, sobre todo porque ayer, también el gobierno, a través del ministro de Energía e Hidrocarburos, dijo que no se va a tocar la política de subvenciones. Y si ustedes se lo piensan un poquito, se darán cuenta que no hay otra que tocar la política de subvenciones. Incluso, desde el Chapare, lo ha dicho el expresidente Evo Morales, hay que reformular o replantearse las subvenciones, porque así no se puede. ¿Alguien ha dicho? Vamos camino del proceso de industrialización de diésel. La sustitución de la importación de diésel pasa por tres elementos claves. La primera planta de Santa Cruz, en teoría, tendría que producir 1.500 barriles. La segunda planta, en Sencata, en el Alto, tendría que producir una cantidad similar, 1.500 barriles de diésel. Y la tercera planta de HBO, que es un tipo de diésel un poquito modificado, ya les voy a contar, yo no soy un experto, pero me lo he leído, sumaría un total de 9.000 barriles de diésel. La idea que tiene el gobierno en su plan es sustituir el 60% de esa producción, de la importación, con estas tres plantas. La planta de Sencata, Pau Pau, no está terminada. La planta de HBO está diseñada con una ingeniería final y le falta todavía. Ya está pensada, tiene que terminarse esa ingeniería final, está diseñada. El HBO es un tipo de diésel premier o premium, se lo vamos a preguntar a alguno de nuestros expertos esta mañana, que no se utiliza en el país, todavía no se utiliza en el país. Y de acuerdo a este plan, solo se lograría sustituir el 30% de lo que se necesita. Por lo tanto, el gobierno no dice la verdad, pero tampoco miente. O si ustedes quieren, el gobierno no miente, pero tampoco dice la verdad. Estos datos, estos datos son claros y contundentes. No se está llegando. Pero una cosa es la producción interna, lo que se aspira a conseguir, y otra, muy diferente, es la realidad, que tienes que importar. Y si tienes que importar, tienes que pagar. No hay dólares. Perfecto. Lo asumimos. ¿Lo sabrá? Muy difícil. Difícilmente. Difícilmente. Tú no puedes pagar con bitcoins, con criptomonedas, a los proveedores internacionales. Les tienes que pagar en dólares. ¿Y eso lo sabe el gobierno? No ahora. Hace dos. Dos años y medio. Que es cuando empieza esta crisis. ¿Qué hay que apretar a yacimientos para que haga mayor exploración? Sin duda. Y eso implica que en una especie de llamado de auxilio, el gobierno abra la posibilidad de inversiones extranjeras que trabajen mancomunadamente con yacimientos. ¿Eso qué supone? Supone, definitivamente, abrir un espacio a la ley de hidrocarburos. Modificarla. La 767. Modificarla. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Del Parlamento. De la Asamblea Legislativa. Trabajo tienen los parlamentarios. Por un lado, el gobierno les pide que agilice créditos. Por otro lado, por el otro lado, que se abra la posibilidad de abrir un resquicio a la 677 y permitir una participación directa de socios extranjeros. Son alternativas a una crisis que ya está de buen tamaño. De muy buen tamaño. Andrónico Rodríguez, por cierto, de la Asamblea Legislativa. Gracias.